Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy en un nuevo vídeo y en este caso algo que nos habéis pedido bastante ya que como hicimos la contraparte que es las peores ciudades de México, ¿vale? Bueno, muchos recibieron un montón de hate porque dijisteis que unas no eran así, que las pintaban de otra manera Bueno, ya dijimos que ese no era nuestro problema como tal, porque no era nuestro vídeo Pidimos perdón y disculpas porque el vídeo al fin y al cabo era uno erróneo Pero bueno, en este caso, vamos a ver, las 10 mejores ciudades lo que pasa es que dura 16 minutos, ¿vale? Entonces, como no quiero que sea súper pesado, vamos a hacer top 5, ¿vale? Las 5 mejores ciudades de México En este caso, y luego haremos la segunda parte Entonces, ya sabéis, tenéis que dejar, vamos a ver, sigamos a 2000 likes 2000 likes y haremos la segunda parte de las 10 mejores ciudades de México Ya sabéis, tenéis que dejar ahí un montón de apoyo, veremos 8 minutitos y en la segunda parte otros 8 Así que nada, ponernos también a cuál queréis que viajemos Ya sabéis que pronto tendremos un viaje por ahí pendiente para ir a México No sabemos cuándo exactamente porque necesitamos ver tema económico y tal Ya sabéis que cuesta bastante lo que es el viaje Es mucho dinero Es mucho dinero Y el billete de avión Eso es Así que bueno, si alguno también deciros si, pues yo que sé, caritativamente le gustaría aportar algo Ya podréis hablando, simplemente ver apoyo por los comentarios, ¿vale? Si queréis, si no, obviamente no os obligamos a nada y ya veremos cuándo vamos Así que dicho esto, ponernos por los comentarios también a cuál ciudad queréis que visitemos De estas a lo mejor o de otras que a lo mejor queráis vosotros Y nada, ya no me enrollo más, vamos con el vídeo Pues así que vamos allá, vamos a ver qué ciudades salen México City, también deciros que tenéis el canal de Patry en la descripción, ¿vale? Tenéis que ir a su canal porque seguramente haya subido vídeo ahora mismo o si no en un ratito Así que ya sabéis Ir ahí y recargarle Las 10 ciudades más habitables Vamos a hacer las 5 primeras Culiacán Empezamos con Culiacán Índice de calidad de vida 67,8 Vamos a ver También tenemos que ver porque a lo mejor alguna de estas queremos visitar Vamos a ver Bueno, empieza... Se ve como muy... Con mucho... Con mucha vegetación, ¿no? Hay un laguito que hay Vale Está bien Las casas iluminadas Parques Parques de la ciudad Un montón de coches, ¿eh? Hay un montón de... Como veía, había un montón de coches Hay también una playita El edificio está bastante guay Ojo, qué bonita las fuentes Hombre, así a cámara muy rápida Pero bueno, a grande lado Oh, qué bonito Muy bonito Muy bonito el puerto Bueno, aquí tenemos un estadio de... De béisbol De béisbol, eso es Lo ha puesto así muy rápido Pero muy bonito el puerto ese De noche, brutal, ¿eh? Las luces cada lado De colorines Un puentecito Bastante, bastante bonito La verdad Esta primera ciudad La verdad, sorprendente Ojo, cómo mola Ahí que esté como el mar Por dentro Bueno, no sé si era el mar Sinceramente o eran lagos Pero está bastante bonito No, os podéis poner por los comentarios También estaría genial Pues que nos ayudáis Y saber Ahí a... Saber un poquito más De todas estas ciudades, ¿vale? Mazatlán Mazatlán, Mazatlán Calidad de vida 68,4 Bueno, va subiendo Un poquito a poquito Bueno, sería genial Si nos ponéis por los comentarios Algún dato interesante De cada ciudad Bueno Tenemos un transatlántico La playita La playita Ahí vemos como había Como una mini isla, ¿no? Como apartada También es zona costeña Parece como zona más de turismo, ¿no? Un poquito ves Ahí un poquito los... Los hoteles El atardecer precioso Vemos ahí esculturas Un tío ahí tirándose Desde... Muy alto Figuritas también de béisbol De personajes de béisbol Una playita bastante bonita Como se ve reflejado El mar en... En la playa Bueno, íbamos jugando a golf Muy bonito este Este lugar Sí, este la verdad Mazatlán está súper bonito Porque, joder Y además vemos Esa costa hacia arriba Cómo sube a la montaña Me pasa mucho el tema De los barcos y todo eso Sí Vemos ahí las olitas Parece muy tranquilo, ¿no? Se veía más tranquilo No había mucha abundación Vamos a... El golf Vamos a... Vamos a... El golf otra vez Aquí el puerto Una zona de... Bueno, un... Como un camión de turismo, ¿no? Hemos que estar todo muy pegado Luego hay como una zona más arriba Bastante... Bastante bonita esta ciudad Muy bonita Vamos a ver La Paz La Paz Calidad de vida 78,5 Sube un puntito Número 8 Vamos a ver que no está el número 8 Bueno, de momento Vemos que... Bueno, es como hotel No, con mucho agua El hotel, la agüita Va ahí como mucho... Se ve como muy cristalina el agua Muy... Muy... Sí, esta vez está bastante guay Hay campitos jugadores también Otro puerto Un campo de golf justo al lado de la playa Sí, sí, está súper chulo Súper bonito Se ve como si te escape la pelota No lo puedes saber Bueno, soy un restaurante Como vemos de hoteles, ¿no? Parece hoteles Esto es como... Sí Un poco más... Se llama los hoteles Sí Un poco más... Nuevo, ¿no? Se ve todo como todo un poco más nuevo No tan rústico Rebajas Veamos por ahí... Pues es lo que digo Más actual, ¿no? Más moderno Está bastante guay Starbucks por ahí Y... Bueno... Se ve bastante... Es una zona como muy comercial Parece ser Nos enseñaban bastantes... Querétaro Querétaro Esa zona era bastante comercial Aquí sube al 69,2 O sea, esta calidad de vida Ya es increíble Querétaro, os habéis dicho Que es precioso Vamos a ver por qué Bueno, en el momento Vemos ahí las letras en grande Tenemos gente Hay bastante gente Y en un parquecito Una plaza Una placita, sí Aquí vemos como una... Bueno, esto parece Como un anuncio, ¿no? Muy bonito Vegetal Bastante... Como más... Como más a pueblo, ¿no? Yo lo veo más a pueblo, sí Un ambiente como más pueblerino Pero por zonas, ¿eh? Porque mira, aquí vemos una... Una zona bastante más de calidad Más de ciudad, sí, eso es Pero vemos ahí unos detalles Que bueno, están guay Ahí está el campo del Querétaro Club donde jugó Ronaldinho Ronaldinho Gaucho Una ciudad bastante bonita Contrapuesta O sea, es como... Mira, estás increíble Qué bonita las torres La iglesia de las tres torres Bueno, parece ser como hoteles, ¿no? Parecen como hoteles Porque debajo hay una piscinita Sí, porque hay piscinas No, podéis poner por los comentarios, ¿vale? Para ayudar a aclararnos a las dudas Pero están preciosos O sea, lo que es el diseño Súper bonito Bueno, hay otras dos torres increíbles Al lado de la... O sea, no hay gente que siga las dos torres Sino de casas y todo Sí Vamos a ver Cancún Sino de 9,5 Esta habéis dicho que es muy bonita También Cancún muy, muy bonita Bastante habitable Bueno, vemos ahí un hotel De primera nos ponen ahí un hotel Ahí el sol, a parecer Como ilumina la ciudad Oh, qué bonito, ¿eh? Sí, qué bonito Muy colorido Muy... Con unos colores muy vivos Sí, las piscinas Está muy chulo Piscinitas Mira ahí, tranquilamente Una cervecita Aquí me iría yo de vacaciones Sí, la verdad es que sí Tranquilamente La verdad es que aquí Te podías quedar tranquilamente Vamos a ir a los centros comerciales El hotel Comida Comida Qué amor Precioso de noche además Precioso ilumina genial Tiene muy buena iluminación Hard Rock Hotel Apunto el nombre del hotel Sí Para ir Para ir Ojo que vistas, ¿eh? Preciosas Flipantes Qué vistas más bonitas Desde el hotel Bueno, porque tienen las piscinas debajo con formas Y luego al lado de la playa justo Hola, mira qué bonito Cómo se ilumina Qué chulo La fuentecita por ahí Muy bonito, la verdad Vamos a ver los coches Vemos que es una zona abundante de coches Esta mola, ¿no, Pat? Sí Esta ciudad mola bastante Esta es una de las que más me gusta Mira desde arriba Cómo se ve, ¿eh? Precioso con el mar El hotel en el medio Es como mar, ciudad y mar O sea, y luego dentro de la ciudad Vamos a ver las piscinas Cómo molan Brutales las piscinas, ¿eh? Son enormes Ojalá un día ahí, ¿eh? Yo iría ahí, sin duda Yo quiero ir ahí, chicos Tiene que estar lleno de gente Este sitio Sí, bueno, ahí se ven gente en la piscina ¿Verdad? Estaba jugando Estaba Estaba muy interesante Luego tiene ahí una zona Como veis Sí Es verdad Es como que rodea la islita Sí Y dentro agua también Precioso, la verdad Es de arriba Increíble Cancún De momento la favorita Y por último Campeche Vamos a ver Se sentiría con 8 de calidad de vida Vamos a ver cómo es Campeche El último de este top 5, ¿vale? Vamos a ver Bueno, de momento vemos los coloritos Las casas bien puestas Lo que a mí me recuerda de esto Son a casas tipo apartamentos Estas que te alquilan Para visitar una playa O tal vez, como vemos Parece una zona de turismo A ver, que obviamente Cada ciudad tiene su zona De turismo, etcétera, ¿no? Pero me parece bastante bonito Como están colocadas las casas Por colores también Muy chulo Desde arriba se ve genial Bueno, los colores aquí es sensacional Sí, un parquecito Vamos a iluminar todo por la noche Desde arriba está bastante bonito Está muy bonito también, sí Bien organizado Con la playita ahí La playa, la calita ahí Bastante, bastante bonita El... Bueno, hemos habido No sé si es un hotel Pero es que vemos que Como que se mete por dentro O sea, el agua se mete hacia adentro De la ciudad Y la tienes como Pues tocándola Te puedes echar ahí un baño en el mar Tranquilamente De al lado de tu casa La verdad es que es precioso, ¿eh? Tiene ahí su mar Tranquilamente Como... Este parece una zona más tranquila, ¿no? O más... Más de tranquilidad Más de calma Como si hay un campo de béisbol Precioso, chicos Pues hasta aquí Bueno, chicos Pues hasta aquí la primera parte De las mejores ciudades de México Y la verdad me gustaría visitar todas y cada una de ellas, ¿eh? Patric Está muy bonita ¿A ti cuál te ha gustado más? A mí mis favoritas han sido Cancún y Mazatlán, creo que se llamaba así A mí la favorita mía ha sido Cancún Las demás me gustaban bastante bien todas por igual Pero Cancún ha sido la que más me ha llamado la atención No sé por ese tono veraniego que tenía Esa... Es que era muy colorida No sé, muy bonita, la verdad, chicos Sí, me gustaría ver ya cuál es la primera Sí Más bonita Tenemos ganas, tenemos ganas Así que ya sabéis, chicos 2.000 likes Y veremos la segunda parte de las 10 mejores ciudades de México Muchas gracias a todos Dejad un pedazo de like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Que ya estamos a punto de 70.000 Y nos vemos mañana con más Chao ¡Suscríbete! Todos tus suscriptores